¿Qué es Jaime Cabrera? Conozco a Jaime Cabrera hace muchos años, cuando él se ocupaba de las columnas culturales de algunos periódicos de acá de Lima. Y luego él pasó al internet con su magnífico programa Lee por Gusto. El título me agrada mucho porque, como todo buen uso de la palabra en literatura, tiene una significación amplia. Puede ser, uno puede entender el título, el gusto, es decir, el gusto no da nada. Es decir, lee por gusto, puede haber ese significado. Y el otro significado lee por gusto porque gusto significa saborear. Entonces, esta ambigüedad es una característica propia de la obra literaria. Los términos en poesía, menos en novela, tienen esa característica de la ambigüedad del sentido. Lo que García Márquez llama el sentido subjetivo del término. Entonces, desde el comienzo me llama la atención y me agrada. Por otra parte, ahora que la gente se informa más por internet que por periódicos, y porque además los periódicos han reducido al máximo la información cultural, esta manera de llegar a un gran público lector me parece un gran acierto. Y yo felicito a Jaime por este trabajo que se toma en relación con la difusión cultural en el Perú que es tan reducido. Bueno, yo creo que tenemos mucho que agradecerle a la página lee por gusto de Jaime Cabrera. Gracias a esta página, la literatura peruana, pues, en gran parte existe todavía. No falta la ocasión en la que en una presentación de libros, o en una conferencia, o en una mesa redonda, aparece Jaime con su cámara para difundir, compartir, estimular a lectores, a editores, a escritores. Gracias a su generosidad en el tiempo, en la disposición, pues, los libros en el Perú tienen un futuro. Y creo yo que esto es algo que todos tenemos que agradecer. porque, en gran parte, debido a esta página, pues, la imaginación, la fantasía, el pensamiento crítico, a través de la lectura, pueden seguir vigentes entre nosotros. Lee por gusto es una página web que aporta a la cultura peruana, en la crítica de libros, al arte. Son espacios que hay que celebrar por la iniciativa privada de Jaime Cabrera Junco, ya que en los diarios estos espacios han desaparecido y la gente necesita orientación, de algún modo, para saber qué autores, qué autoras, son prioridad para la lectura. Por eso celebro este espacio, esta página web de Jaime Cabrera. Lee por gusto, porque es un hallazgo y le deseo larga vida. Una página sobre libros y sobre literatura es una cosa bastante poco común. Y Lee por gusto cumplió cinco años, lo cual me alegra, creo que nos debería alegrar a todos los lectores del medio. Pero bueno, es un momento en que se están produciendo libros estupendos, escritores de varias generaciones lo están haciendo, y me parece que dentro de este momento tan efervescente, la presencia, la compañía de una página como Lee por gusto es fundamental. Es una página que yo veo con mucha frecuencia, la tengo en el Facebook, la sigo por el Facebook, y me encanta sobre todo la sección de las recomendaciones, los cinco libros de los autores. Así que está muy bien que la página siga, le deseo todo el éxito posible, porque es una labor encomiable. Y ahora me imagino que van a tener mucho más trabajo, porque vienen más ferias, el asunto se está poniendo mucho más intenso. Pero de verdad que los felicito, los felicito de verdad. Quiero felicitar a Jaime Cabrera Junco por su excelente labor en Lee por gusto. Es un blog que se ha convertido en un medio de referencia para todos los que amamos la lectura, para los que amamos la literatura, para los que trabajamos en la industria editorial y, por supuesto, para la enorme comunidad de lectores, la cada vez más creciente comunidad de lectores que hay en el Perú y que han encontrado ahí un espacio para la reflexión, para el pensamiento, para las ideas y para el arte. Larga vida a Lee por gusto. Quiero felicitar sinceramente a la página Lee por gusto por estos años ya largos en los que está activa, promoviendo la lectura, la crítica responsable y además también luchando por la libertad de expresión, ya que alguna vez fue objeto de una terrible censura de un medio de la que supone sobreponerse. Por todo esto, le deseo muchos años más. Hola amigos, mi nombre es Jack Martínez y les hablo desde Chicago, la ciudad de los vientos, para enviarle un gran saludo a todo el equipo de Lee por gusto, en especial a Jaime Cabrera, que está detrás de este gran proyecto, detrás de esta página web que definitivamente es la mejor en lo que a literatura respecta en el Perú. Así es que, larga vida a Lee por gusto, que cumple cinco años y esperemos que cumpla muchos más en adelante. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!